Muy buenas, soy Gaby Florenza, estás en mi canal de WordPress. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo puedes hacer un reenvío o básicamente enviar una copia de todos los mails que llegan a un mail corporativo o mail de empresa, por ejemplo, contacto arroba gabyflorenza.com hacia cualquier otra plataforma, cualquier otro mail. Por ejemplo, soygabyflorenza.gmail.com. Esto puede ser muy útil para enviarte copias a tu mail personal o enviar copias a lo que quieras, incluso a otro mail corporativo. De una forma muy sencilla es de la siguiente manera. Primero de todo, accedes al cpanel del dominio en cuestión, donde tienes como tal ese dominio y donde has creado el mail corporativo. Vamos a la sección de email, ¿vale? En este caso tenemos aquí mail accounts donde vas a poder crear tu mail corporativo y demás. Ya enseñé en un vídeo que te dejo arriba por si aún no tienes cómo crear un mail corporativo, aunque si estás viendo ese vídeo deduzco que ya lo tienes. Entonces vamos directamente en este caso a buscar ya sea en español reenvíos o reenvío, o algo así pondrá. En mi caso pone en inglés directamente forwarders, que es básicamente eso, reenviamento a otro mail. Y entonces aquí escogemos qué mail es el que queremos usar. En mi caso solo hay un mail scpanel exclusivo para el dominio de gabyflorenza.com, así que sería ese. Y entonces aquí, como puedes ver, yo ya tengo un reenvío automático de lo que llega a mi mail corporativo, que solo tengo uno, por eso solo sale uno, que es contacto arroba gabyflorenza.com hacia otro correo que tengo. Entonces ya está hecho ese reenvío, ¿vale? Pero puedo añadir otro o si no tienes lo puedes añadir. ¿Cómo? Pues le damos aquí a add for weather, ¿vale? Que, bueno, no sé si estoy pronunciando bien, pero sería añadir un dominio, un correo para el reenvío. Pulsamos y básicamente ponemos el address del correo en cuestión donde queremos enviar esa copia, ese reenvío. Vale, aquí he escrito contacto, ¿por qué? Porque yo solo tengo un correo que es contacto arroba, pues el dominio gabyflorenza.com, ¿vale? Sería este el correo en sí. Si me invento otra cosa y no está creado, pues no llegará nada a nadie porque no hay un dominio creado, no hay un correo corporativo creado con otro nombre que no sea contacto. Por lo tanto, introduzco contacto y se junta todo contacto arroba gabyflorenza.com. Destination, ¿dónde queremos que llegue ese mail? ¿Vale? Un correo mío, soygabyflorenza arroba gmail.com. Lo vamos a reenviar hacia Gmail. Y le vamos a añadir reenvío, ¿vale? Y entonces nos dice un email se ha enviado a contacto arroba gabyflorenza.com. Y entonces nos sale la confirmación. Todos los mails que a partir de ahora se envíen a contacto arroba gabyflorenza.com se van a reenviar una copia a soygabyflorenza arroba gmail.com. Pues bueno, vamos a hacer la prueba. Desde un mail que tengo secundario me voy a enviar un mail a contacto arroba gabyflorenza.com. Pondré texto de prueba, vídeo. Texto de prueba para este vídeo. ¿Vale? A like. ¿Vale? Y le doy a enviar y me envió un mail hacia contacto arroba gabyflorenza.com. Aquí tenemos el mail que me acabo de enviar. Ha llegado en menos de un minuto. Y ya lo tengo como tal en mi panel de administración del correo de corporativo. ¿Vale? Aquí lo tienes. Contacto arroba gabyflorenza.com. Es justamente lo que me acabo de enviar. Y ahora vamos a entrar al mail donde tendría que reenviarse automáticamente. Que es soygabyflorenza arroba gmail.com. Vamos a entrar al mail. Y a ver si me ha llegado el reenvío. Pues efectivamente. ¿Vale? Lo acabo de abrir ya. Pero como ves me ha llegado ese correo. Aquí me pone el nombre que tenía yo. Y me ha llegado directamente desde... Bueno. A este correo. Como puedes ver, puedo ver que va dirigido a contacto arroba gabyflorenza.com. Pero me ha llegado también esa copia en el Gmail. Así que sin ningún tipo de problema. Es probable, tal y como dije también en el otro vídeo que hice, que llegue como spam o similar. O que lleguen recibidos pero que lleve como posible spam. Pero para ello lo que tienes que hacer es configurar bien el correo corporativo al crearlo. ¿Vale? Sin caso de que pase algo así. Eso básicamente abres un ticket al soporte del tu hosting. Y le dices, mira, quiero que los correos que lleguen desde mi correo corporativo lleguen como seguros 100%. Y te va a decir, mira, añade estos dos registros en el dominio o en CloudFair si lo tienes vinculado. Y ya está. Lo vas a habilitar y listo. Entonces, bueno, este sería el vídeo rápidamente de cómo hacer un reenvío desde correo corporativo hacia Gmail. O hacia otro correo corporativo. Entonces, espero que te haya gustado. Servido. Si así se agradece un like. Recuerda que tienes en la descripción hosting de WordPress. Recomendados. Tienes también el grupo para que te puedas unir gratuito de Telegram. Y más cosas interesantes. Nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.